¡Ya vamos a partir la rosca de reyes! ¡Espérate! Pero acuérdense de que si les sale el monito van a tener que preparar los tamales ¡Ahhh! Ya voy a repartir la rosca impostora, María Belén, este para mí y este es para Ángela ¡Me salvé! ¡A mí no me tocó monito! ¡A mí tampoco me tocó monito! ¡Chócalas! ¡Yes! Me tocó monito ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah, ya sé! María Belén, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Bueno, creo que a nadie le tocó monito, nadie va a tener que hacer los tamales Me dieron ganas de estornudar, ¿qué hago? ¡Ay, están lloviendo monitos! Se me hace que Diosito va a hacer los tamales por nosotros ¡Te tocaron hacer los tamales! ¡Le tocó mono! Ángela, ¿a ti también te tocó mono? ¿Qué?